Comunitarios de Villaverde en Santo Domingo Oeste están denunciando los inconvenientes con sus vías. Nuestra compañera Viviana González se trasladó hacia el lugar y nos amplía más. Nuestra compañera Viviana González. Yo puedo abrirlo aunque sea para hacer los 100 pesos para uno manejarse con algo. Porque mire las condiciones, mire cómo estoy de fajar el lodo, mire. Porque tengo que fajarme hasta regalos nosotros mismos. Dimos unos chelitos con un camión ahí y tuvimos que fajarnos regalos. Pachar el inciendio de cacajo y nosotros mismos, entre nieto y yo y otro muchacho, otro vecino y una señora, tuvimos que fajarnos regalos. Bueno, yo tengo aquí viviendo ya ocho años. Mire, esto es terrible. Las condiciones de esto aquí, primero en el agua, que no había, después la serie lo contiene, que se fueron y lo dejaron por mitad. Aquí no hay una cancha donde los muchachos puedan irse a refugiar, a jugar, a divertirse. Aquí no hay nada. Y yo tengo las condiciones que parecemos puerco en este lodazo que hay aquí. Esto es increíble, esto no lo puede decir a nadie. Señores, por Dios, compadércanse de nosotros, señor presidente. Estamos aquí a espera de ustedes. No afecta en todas las condiciones, no afecta, porque por aquí hay mucho dengue, por la acumulación de agua sucia. Porque cada vez que llueve, mire ahí cómo es. Nosotros tenemos largo más de un año tirando material ahí y no vale, no vale. Las autoridades que les toca a esta área aquí vienen a prometer nada más y no hacen nada. El señor Anduja viene acá a rato y dice, ah, que viene, que viene y nunca viene a resolver los problemas de este barrio. Y yo quiero que vengan, por favor, que vengan a arreglar las calles, porque esto es un bate-bate. Los niños no pueden ir a la escuela, porque esto es un bate-bate. La escuela está sucia, porque ni consejes hay para limpiar. Que vengan a limpiar las calles, que lo queremos las calles, que la queremos las calles. Y los contenedes están a medio terminal y los queremos las contenedes hoy mismo o mañana siempre. Que lo queremos, porque vamos a estar en pie de lucha, en pie de lucha que queremos estar. ¡Gracias!